El baby, D4C, pa' que te quille, el de la melena de león, el de la cara fea. Me quite la ropa y no sé lo que sintió, ella miro pa' tres en mi malo. Ya no vene tu chapa ni me la ponga a vibrar, que ahora soy yo el que te voy a dar. Que ahora soy yo el que te voy a dar. Ya no vene tu chapa ni me la ponga a vibrar, que ahora soy yo el que te voy a dar. Que ahora soy yo el que te voy a dar. Que ahora soy yo el que te voy a dar. Tu madre quiere dura, una desacata, que no suena la placa, que lo pone a vibrar. Ven que ahora soy yo el que te voy a dar. Ya no vene tu chapa ni me la ponga a vibrar, que ahora soy yo el que te voy a dar. Que ahora soy yo el que te voy a dar. Que ahora soy yo el que te voy a dar. Bla 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 Ya no me metes tu chapa ni me la pongas mi braga, que ahora soy yo el que te voy a dar.